El encuentro entre Tiago PZK y Yandel. En el marco de la entrega de los premios Lo Nuestro 2022 en donde había grandes artistas, se produjo un encuentro soñado para Tiago, y es que conoció a una de las leyendas que escuchaba de chico, hablamos de Yandel, que armó una dupla perfecta con Wisin. Aparte de ese video, también el mismo Yandel subió una foto con varios artistas jóvenes que vienen pisando fuerte en la música actual, en las que aparece una foto con Tiago y Puzo. A todos los nuevos talentos, nuestra misión es apoyar con nuestra plataforma, sigan enviando música. Gracias a todos los colegas que nos apoyan.